En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a dejarlo todo y a seguirlo esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Pedro le dijo a Jesús, Jesús respondió, los últimos serán los primeros. La radicalidad del seguimiento de Cristo, como venimos meditando desde ayer, hoy día al comenzar un nuevo mes, implica sin duda para nosotros un itinerario de desprendimiento. Pero ese sacrificio hecho por amor no quedará sin recompensa. Jesús nos anticipa que todo sacrificio por el reino de los cielos tendrá ya en este mundo una recompensa del ciento por uno, pero lo más valioso es la recompensa que vendrá luego en el cielo. Quisiéramos adherir a este camino de fidelidad, no de cara a las promesas, sino de cara al propio signo de plenitud, que es ese deshacimiento. Muy a contracorriente de una cultura que quiere acaparar, que quiere atesorar, nosotros ponemos nuestra mirada donde el óxido ni la bolilla logran carcomer. Atesoramos, sí, pero para el reino de los cielos. Y como el buen ladrón, aunque sea al final de la vida, esperamos que en la casa del Padre, en el reino de Dios, Jesús se acuerde de nosotros. Que desde ya seamos generosos en ese camino de desprendimiento desinteresado, en ese camino de libertad que en Cristo encuentra el mejor de los modelos y la mejor de las inspiraciones. A Él que nos mira con amor, que nos desafía a la generosidad y a la entrega, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Altísimo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.